para jugar hoy frente al equipo de una Gemmery Sí Juan, muchos cambios pero lo más importante no cambia el estilo al final nos podemos perder en el debate entra un futbolista, entra otro con Pellegrini está claro que lo que importa es el estilo y es lo que tú dices, la meritocracia al final entre quien entre este equipo rinde y hoy entre el Villarreal hay varios matices interesantes, el primero de ellos me parece justo resaltar el centro del campo, doble pivote yo creo que puede ser de los preferidos por el míster, tanto Guido Rodríguez como William Carvallo nos pueden dar consistencia y nos pueden dar fútbol, fútbol para que si se descuelga el portugués podamos incluso cambiar de sistema lo veremos durante casi todo el partido, Guido Rodríguez ayudando entre los centrales, de nuevo Pesela y Edgar, para intentar con esta manera de moverse generar amplitud, y aquí está el primero de los matices que hoy sí o sí se van a dar en el terreno de juego las bandas, tanto el Betis como el Villarreal son dos equipos que lo fían todos a los costados los laterales rivales, los laterales de Unai Emery en toda su trayectoria desde el Lorca quieren las bandas, dan amplitud y mucha profundidad de ahí que hoy apueste por Juanmi para ayudar hacia atrás a Miranda y con Aitor con Bellerín, es una apuesta muy inteligente como siempre hace Pellegrini, pero que Aitor pueda ayudar a Bellerín nos va a permitir disfrutar del lateral muchísimo más en metros finales, y luego por dentro Fekir con libertad absoluta William Carballo seguramente descolgándose para filtrar pases intentando buscar a un jugador muy móvil como William siempre con la caña bien cubierta y la vertical manera de jugar de Juanmi, un once muy competitivo ¿A ti te gusta Botello el once? ¿Te parece? Yo creo que sí, ¿no? Siempre venimos de jugar en Budapest que, oye, acabó el partido tarde viaje, prácticamente sin tiempo pero creo que es un once competitivo para intentar hacer daño a Emery y compañía, ¿no? Sí, muy competitivo, Juan a ver, es que hoy enfrente está uno de los equipos más en forma de España con un fondo de armario brutal con uno de los mejores entrenadores hoy es una manera en la que Pellegrini demuestra de nuevo la sapiencia táctica poniendo a los futbolistas clave en las posiciones claves rotación, sí, pero siempre dentro de un estilo muy definido Muy bien